¡Suscríbete! La pelota para Argeny Gómez, que mete al centro y está Valencia, parecía con la mano sacar esa pelota. ¡Oh! Buscamos. Vidales, encapó de Ferreira, qué bien. Vidales cruzó Villanueva, la tened para América. Dájome, qué bien la armó, a ver cómo la termina. ¡Ah! La marca allí de Rosner. Dájome, ahí va el colombiano en diagonal, adelantado con Meran. Pelota al vacío, va llegando el caballero a Villanueva, le envía al corner. El equipo de Liverpool. Izquierda filtradita al borde del área, Federico Martínez. Tras para Garcés. Santa Nueva. Castellano, parecida falta, dice que no es el duele principal. A ver qué hace Jeffre, de primera linda para Castellano, centra línea. Otra foto de sacrificio para el Zuriano, pero se junta bien. Siguen dos. La quiera acomodar Daniel Pérez, el colabora Osorio. Allí estaba atento y quita la pelota limpiamente Villanueva. Allí acomoda el esférico e intenta pelearla con dos hombres de Caracas. Pase la gana. Gira, se perfila, buscará un corner. Y esa que limita esto para Caracas. Con el rojo anticipa a Quirros. Enferración física. Saliendo desde el fondo, Villanueva tocando para... Sale Villanueva para jugar. Cuando juegan rápido, viene buscando Garcés. Si 44 quedan un minuto más, lo que se agregue. Está Barriete también. Va recuperando la pelota para sacarla Villanueva. Villanueva. Rodrigo Febres, Anderson Contreras. ...devolución para Federico Martínez. Corta, perfecto Villanueva. El barinés. Ahí va entre dos. Gana Ramírez. También el cuerpo de Rubio. Envaló el uruguayo. Desde atrás Villanueva. Amaga y toca. Acá. Espera Fernández. Barón al centro. Aquí está Argeny Gómez, pelota colgada al área. Es obligación, Caracas. El despeje de Villanueva para Caracas. Despeje de Villanueva. Despeje de Villanueva. Está el Ordoñez con la pierna arriba para mi gusto. Lo bajaron de cabeza. Rebote. No baja nunca. Tapó al arquero. Después blanco totalmente en Liverpool. Y clavó el 1 a 0. Que va a meter el cintro Montero. Y seguramente apostar por alguna modificación. Y ante ese balón largo para Sosa. Sosa la pelea ahora con Villanueva. Acá rápidamente Cermeño. Cermeño. Comadrugado de Aquino. Bien rompe el Villanueva. Partidazo del central de Estudiantes. Aquino, por el contrario, el profesor. Con Villanueva. Uy, que bien se quitó la marca Villanueva. Arranca desde el fondo Villanueva. Uy, que bien Villanueva en el fondo. Ya le queda por la pierna azurda. Bueno, ahí el corte de Romel Villanueva. Todo Caracas prácticamente venido en el área. Cobraron. Villanueva, cántalo conmigo. ¡Gol! 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 ¡Levanta Andersson! ¡Servo! ¡Gol! ¡Gol! Villanueva, gol. Viene desde arriba. Llegaba Andriuti, la pelota que pegó en el palo. Rojas evitan el gol de Caracas. La pelota en el cabezazo, la quito Rojas debajo de la raya, de gol hacia abajo, el gol. ¡Gol! Al punto penal, pelota al palo. Al servicio arriba de la pulga, que nueva, lo desnó la pulga, Baker, Baker, Baker. Ahora todo Caracas prácticamente metido en territorio deportivo de Nachira. Metieron de siempre arriba, saltaba ardiendo. La victoria en Maracay con un gol también de larga distancia de André Flores. El fondo ha jugado a Villa Nueva, el largo. Y Añor podía estar, no, mi querido Juan. Ataca Caracas, la pelota en dirección de... Agua, de Navas, de Torres, de García y de Tico Pérez. ¡Gritable! Se convierte en un 4-1-3-2 porque es Ricardo Andrés. También de Villanueva, obstruyendo permanentemente el avance. Pelota larga, Villanueva. Levanta para Espinosa, demanda larga. La pared con Gabi Torres, Pellerano, entre dos. Le roban el balón. Va saliendo Villanueva. Atención, la pone. Rosemel Villanueva. La pared con Gabi Torres, Pellerano, entre dos. 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 La pared con Gabi Torres, Pellerano, entre dos.